Adiós Adiós Mi tierra La calle La reina De mi corazón Mi pecho Va prendida La llama De mi pasión Adiós Adiós Me voy Al amanecer 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 No me hable Desde tu boca Nadie Dios Podrá tener El imán De tu sonrisa Conmigo Los llevaré Adiós Adiós Me voy Al amanecer 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 Adiós Adiós Me voy Adiós Adiós Me voy Al amanecer Adiós Adiós Me voy Al amanecer Adiós 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 Adiós